¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Vanessa. Mira, Vanessa, si tú me ayudas a mí, yo te puedo ayudar a ti. ¿Qué has oído? ¿Qué has oído? Dicen que dentro de poco ninguna tendrá que pagar a nadie. Que han puesto una denuncia. ¿Dónde? ¿La denuncia? ¿En Coslada o en Madrid? No lo sé. ¿Quién la ha puesto? ¿Crees que soy una chivata? ¡Una zorra de mierda! Esto es más serio de lo que parece. ¿Quién coño ha puesto la denuncia? No estoy segura. Toma, anda, otra, toma. ¿Quién la ha puesto? ¿Quién la ha puesto? ¿Quién lo ha puesto? Aldina. Simona. Flory. Por cien euros vendes hasta tu puta madre. ¿Estrecha yo? Sí. Pero si yo estaba deseando que lo hicieras. ¿Eras tú el que no te atrevías? Vaya, pues eso sí que es bueno saberlo, porque yo no lo sabía, ¿sabes? Es verdad que cuando era un adolescente estaba un poco atontado, pero... No hace falta que lo jure. Sí, quizás sí. ¿Te acuerdas de aquella vez que estuvimos a punto de hacerlo? ¿Cómo voy a olvidarlo, mujer? A ver si hice el ridículo más espantoso de toda mi vida. ¿Nos pasamos horas buscando farmacias por todos lados? Porque a ti se te habían olvidado los condones. Sí, sí, pero no hace falta que lo digas, ¿eh? ¿No estás un poco lejos de donde hayas quedado a comer? Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que pasa entre Pablo y tú, pero te juro que por lo poco que he podido hablar con él, a mí no me cabe ninguna duda de que te quiere con locura. No entiendo, santo, de qué vienen esos celos por tu parte. Te repito que ninguno de los dos días que nos hemos visto habíamos quedado. ¿Has vomitado? Sí. ¿Me habrá sentado más la cena? Eh, ¿qué te pasa? Hace un tiempo que estás rarita, ¿eh? Comes poco y te pasas todo el día encerrada en tu cuarto. Es que... Es que... Es que... Ya, ya sé lo que te pasa. Es por la bronca de las notas, ¿no? ¿A que sí? Cariño. Siempre nos has traído sobresalientes. Ya sé que la universidad no es el instituto, pero nos esperábamos más. La verdad es que hemos sido muy poco comprensivos. Pero tú no te presiones más, ¿eh? Da tu aire. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Estás estupenda? ¿El boso operatorio ha ido muy bien? Soy muy buena enferma. Mi cuerpo ya se ha acostumbrado a obedecer. La buena noticia es que no hay ningún signo de rechazo de la medula. Ya lo sé. Bueno, ahora descansa. Si necesitas algo, me lo pides, ¿vale? Hoy y todo. No estaba bien dormida. ¿Qué oíste? Hoy lo que hablabais en la operación. Os divertisteis mucho a costa de la HLA de mi familia. No hemos hablado de tu familia. Me habéis arruinado la vida. Gracias a vosotros sé que mi padre es mi abuelo o mi tío. No sé de qué hablas. Pero bueno, a veces la sedación hace que imaginemos cosas. No soy idiota. Por favor, dile que no me trate como si fuera gilipollas. Dile, Nuria. ¿No hemos hablado de tu familia? Se lo hicimos, Javier, y deberíamos habernos callado. Nuria. Lo he ido todo, ¿no lo ves? Decidme, ¿cómo voy a mirar a la cara a mi abuelo cuando me vaya de vacaciones con él? ¿Cómo le voy a dar un beso a mi tío cuando me dé un regalo cada vez que se vaya de viaje? Lo siento. No tiene explicación lo que hemos hecho. No tiene explicación lo que hemos hecho.